Hay vergüenza, hay vergüenza en Moncloa a la imagen de Begoña Gómez ante el juez y piden no grabarla. O sea, a la infanta Cristina sí, a Ronaldo sí, a Rajoy sí, ahora a Begoña Gómez no. Estos son seres superiores. Ya ha dicho el juez que no, que ella es una persona igual que todos nosotros y va a ser grabada. Pero es que lo que adelantamos ayer, amigos, están que se tiran de los pelos en Moncloa. Están muy nerviosos porque, atención, saben cómo va a entrar Begoña Gómez con imputada, pero puede salir con otro estado jurídico diferente. De qué edad, en no responder, en no responder a nada que diga el juez, pero ya hay indicios muy graves, indicios muy graves. Estamos hablando de que, por ejemplo, se ha descubierto el famoso informe de la intervención de la Complutense. Ocultado por la Complutense. Ojo, la intervención de la Complutense en un informe que dice que Begoña Gómez estaba vulnerando el artículo 37 de la ley de contratos. Haciendo contratos verbales como directora del máster con una empresa que le pagó 24.000 euros. Es una ilegalidad a todas luces. Que no se puede, no se puede escapar de esto. O sea, lo que sacó ayer El Mundo es jaque mate. Jurídicamente está muerta Begoña Gómez. No hay nada que decir. O sea, los datos cada día son tan contundentes que no se puede decir nada. Y es que también el rector está en el punto de mira. El rector que durante un año tenía ese informe de la intervención y no hizo nada ante las ilegalidades de Begoña Gómez. Y es que ahora el rector quiere coger y meterse como acusación popular. Contra Begoña Gómez, claro. Después de que se haya quedado con el software de la Complutense. ¡Otra más! Es que suma y sigue. Contratos fraudulentos. Software que se apropia. Seguimos. Pues vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir porque es que las cinco líneas de investigación que está siguiendo el juez Peinado son muy clares. Primero, los contratos de adjudicación a Barrabés. Lo segundo, los contratos adjudicados a Barrabés con fondos europeos, que eso ya se ha accedido a la Fiscalía. El famoso rescate de Globalia. Por eso te van a preguntar, por rescate de Globalia. Porque el juez ya ha pedido a la SEPI el informe de rescate. Y en la SEPI han dado ya la orden de la ley del silencio, que todo el mundo se calle. Pero es que es más. Acteo Ira ha pedido que el exmarido del ASEO de Bacalúa vaya a declarar. Porque dice que es testigo de multitud de mediaciones de Begoña Gómez con Globalia, con Bacalúa, e incluso estuvieron en el tema de las mascarillas. Por cierto, que luego hablaremos del hermano de Pedro Sánchez, que la juez le vincula con el caso Condo, con el tema de las mascarillas. Y ojo, que el cabecilla del caso Mascarillas era Coldo, Aldama, Aldama, por cierto, pues íntimo de Begoña Gómez, con el cual se reunió en San Petersburgo, por cierto, también con el hermano de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez. Curioso, ¿no? Pero ojo, que el juez también va a preguntar, ya hemos dicho de rescate, el tema de la Complutense. Señores, ¿cómo va a dirigir esta señora una cátedra si no tiene ni titulación, vulnerando totalmente la ley? ¿Cómo esta señora se va a quedar con un software de la Complutense, que lo pone a su nombre, para hacer negocios por su cuenta, con dinero público, la famosa página web? Y ahora ya el colmo de los colmos, hacer contratos fraudulentos, según la intervención de la Complutense, contratos que vulneran el artículo 37 de la ley de contratos. ¿Cómo que se hacen contratos verbales? ¿Quién es Begoña Gómez para hacer contratos verbales? ¿Cuándo el derecho administrativo, el derecho público, está perfectamente regulado, cómo se tiene que hacer todo esto? ¿Y quién da permiso para pagar esos 24.000 euros? ¿Y por qué él, el rector, no fue a por Begoña Gómez ya desde ese momento, amigos? Pero lo peor de todo de Begoña Gómez, lo que queda ya más claro, es el tema de la empresa IMAG. Estamos hablando, estamos hablando de que una empresa donde Begoña Gómez era accionista fue absorbida, incorporada en otra empresa más grande. Y claro, Begoña Gómez tenía acciones, tanto en la pequeñita como en la grande. Y curiosamente recibieron 8 millones del gobierno. Si es que no se puede escapar. Y la pregunta de Millón, ¿Begoña Gómez saldrá como imputada, saldrá liberada o saldrá con otra condición jurídica después de declarar ante el juez peinado? Y recuerden, amigos, que no les engañe ni el del fango, ni la del máster, ni la de los contratos fraudulentos, ni la de los rescates de Globalia, ni la de las maletas de Delsi, que no, que no les engañe, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.